La importancia de la comprensión lectora en la educación básica. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la importancia de la comprensión lectora en la educación básica. La comprensión lectora es esencial para el aprendizaje y el éxito académico. A lo largo de esta presentación, exploraremos por qué es importante y cómo podemos mejorarla. Beneficios de la comprensión lectora La comprensión lectora nos permite entender y analizar textos de manera efectiva. A través de la lectura comprensiva, podemos adquirir conocimientos en todas las áreas del currículo escolar. La comprensión lectora mejora nuestra capacidad de expresión oral y escrita. Además, nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Desafíos de la comprensión lectora A veces, la falta de vocabulario puede dificultar la comprensión de un texto. Las distracciones y la falta de concentración son obstáculos comunes. También podemos encontrar dificultades al enfrentarnos a textos más complejos. Pero no te preocupes, hay estrategias que pueden ayudarte a superar estos desafíos. Estrategias para mejorar la comprensión lectora La lectura en voz alta es una estrategia útil para comprender mejor un texto. Puedes subrayar las ideas principales y tomar notas mientras lees. Si encuentras palabras desconocidas, intenta deducir su significado a partir del contexto. La práctica de la lectura regular y variada también es fundamental para mejorar tu comprensión lectora. Fomentar la comprensión lectora en el aula Los maestros pueden ayudarte a desarrollar la comprensión lectora proporcionando textos adecuados a tu nivel. Realizar actividades de lectura en grupo y discutir los textos es una excelente manera de fortalecer la comprensión. Además, puedes practicar la lectura en voz alta y participar en debates sobre los temas que lees. Recuerda que la lectura es una puerta a la imaginación y al conocimiento. Conclusiones La comprensión lectora es una habilidad fundamental en la educación básica. Mejorar esta habilidad te beneficiará en todas las asignaturas y en tu vida cotidiana. No tengas miedo de enfrentarte a textos desafiantes. Con práctica y estrategias adecuadas, puedes superar cualquier obstáculo. Así que animémonos a leer más, a explorar nuevos temas y a disfrutar de los innumerables beneficios que la comprensión lectora nos ofrece. Hasta pronto. Recuerda visitarnos en www.jaibanaedu.com Entonces, clicke enínaín. Nos vemos en el próximo próximo video. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.